Hola chicos, problema de capital e intereses, el 18. Un propietario compra una casa por 160.000 pesos para alquilarla y calcula que las reparaciones e impuestos le saldrán por unos 2.400 pesos anuales. ¿Qué alquiler anual ha de cobrar? Y ya hemos dicho anual, sobra al año, ha de cobrar para ganar un 5% del capital. Bueno, vamos a imaginarnos. Este señor tiene un capital que lo ha traducido en un piso. O sea, el capital ahora se llama piso. Pero el valor es equivalente. Que es el piso más el gasto que tiene anualmente de impuestos y reparaciones. O sea, que será el capital total que él expone son 160.000 más los 2.400. Entonces, 0, 0, 4, 2, 6, 1. Él se hace la cuenta y dice, si yo metiese esto en un banco y ese banco fuera tan generoso, que me diera un 5%, ¿cuánto me daría? Dice, ah, pues eso que me daría me lo va a dar, no el banco, me lo va a dar el inquilino. En forma de alquiler. Entonces, vamos a calcular el interés que produce este capital. Interés, capital por rédito por tiempo partido por 100, igual a 162.400 por el 5%, ¿en cuánto? En un año, oye, perfecto. Y esto es lo que le daría el banco, que ahora ya sabemos que no se lo va a dar el banco, sino que se lo va a dar el inquilino. 162.400 por 5 partido por 100. Mira, podemos hacer esto, clic, 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 clic. Y queda 1.624 por 5. 1.624 por 5. Igual, 8.120. 8.120 tiene que cobrar al año. Normalmente no se paga el alquiler por anualidades, se paga por mensualidades. Pero tú dirías, bueno, pues se divide entre 12. No es tan fácil porque, claro, este señor empezaría a recoger ya la doceava parte cuando todavía faltan 11 meses por acabar el año. Con lo que realmente ganaría más. Porque, claro, lo que cobra en enero, lo puede meter en el banco y le estaría produciendo 11 meses. Y lo que cobraría en febrero, le estaría produciendo 10 meses. Y así sucesivamente. Por eso que esa adaptación de partir entre 12 sería un poco matemática. Muy provechosa, sí, para el inquilino. Para el propietario. En fin. Confieso que me ha suscitado dudas al principio. Y todavía, al 100%, pues no estoy muy seguro. Si tú lo ves de otra manera, te lo dices. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!